Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Medici, mi nombre es Eduardo Faiba y vamos a hablar del sistema nervioso, vamos a hablar de los componentes nerviosos, tópicos que vamos a ver en esta clase, vamos a ver algunas generalidades, vamos a hablar de la neurona, hablaremos de la neuroglia y de la mielinización. El sistema nervioso está compuesto por un complejo de elementos en nuestro organismo porque constantemente existen señales, señales a las cuales viajan a nuestros órganos, son captadas por ellas, o sea, captadas por los órganos y emiten señales de respuestas, pero estas señales viajan a través de células, células llamadas neuronas. Y el sistema nervioso se divide en dos, o sea, el sistema nervioso tiene dos subdivisiones principales. Tenemos el sistema nervioso central que tiene el encéfalo y el encéfalo a su vez es compuesto por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico a su vez es dividido en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y también la médula espinal. Entonces el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso central está protegido por el cráneo, también llamada bóveda craneana, y por las meninges. Y tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el medio de comunicación del sistema nervioso central, con los órganos. Y aquí tenemos dos tipos de nervios, los sensitivos y los motores. O sea, división sensitiva y división motora. La división sensitiva lleva información de receptores hacia el sistema nervioso central y puede dividirse en dos. La división sensorial somática, que son las señales que vienen de la piel, músculos, huesos y articulaciones, ¿no? Y la división sensorial visceral, que son las señales que vienen de vísceras. Vísceras como el corazón, estómago, pulmones, etc. Ahora también tenemos la división motora. Las señales en la división motora salen del sistema nervioso central hacia un músculo o glándula. A diferencia de la sensitivo, que llega al sistema nervioso central en la motora, sale del sistema nervioso central hacia músculos o glándulas. Tenemos también divisiones. La división motora somática, que es la acción sobre los músculos esqueléticos. Aquí las señales hacen que nosotros nos podamos mover a nuestra voluntad. Y tenemos la división motora visceral, también llamado sistema nervioso autónomo. En este sistema nervioso autónomo, las señales llegan a las glándulas, músculos del corazón y músculo liso. En este tipo, nosotros no tenemos la capacidad de producir movimiento por nuestra voluntad. O sea, son involuntarios y se subdivide en sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El simpático prepara el cuerpo para la acción, para la lucha o huida. Como, por un ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, pero bloquea la digestión. O sea, el simpático es lucha o huida y hace que nuestro cuerpo economice energía en donde no lo va a necesitar, como por ejemplo, en la digestión, pero aumenta la frecuencia cardíaca para así bombear sangre. Es una especie de supervivencia. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático tiene un efecto tranquilizante sobre el cuerpo. Hace lo contrario. Baja la frecuencia cardíaca y estimula la digestión. Hace lo contrario. Ahora, hablemos de la neurona. La neurona es una célula nerviosa, descrita muchas veces como la unidad funcional o la que hace que todo el sistema nervioso funcione. Y la función de la neurona prácticamente son dos funciones. Uno, que se conecten y comuniquen las estructuras entre sí. Y dos, son las neuronas especializadas, que se unen entre sí, permitiendo la sensación, pensamiento y recuerdo. Como son células muy avanzadas, no tienen la capacidad de dividirse. O sea, si una neurona muere, no se va a poder dividir o no va a nacer una nueva neurona. Ahora, para entender las funciones de las neuronas, tenemos un ejemplo. Pongamos este ejemplo. Fíjense, al percibir calor sobre la mano, aquí tenemos una mano y el encéfalo, al percibir calor sobre la mano. Existe una respuesta inmediata de retirar el área expuesta. El calor es percibido por la piel que envía y comunica las señales por medio de las neuronas y lo manda al encéfalo, al regulador, que es el procesamiento de información. Las neuronas especializadas en el encéfalo elabora una respuesta porque ese calor afecta la integridad de la piel y responde. Y finalmente se retira la respuesta muscular va a ser que se retire la mano. Entonces, fíjense, es muy interesante. Si no fuera por esto, prácticamente no pudiéramos sobrevivir. Imagínense, cualquier estímulo nocivo, el cerebro no iría a percibir como algo dañino y no hubiéramos retirado la mano. Entonces, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo bastante complejo y eso todo gracias a la integración de las neuronas. Perfecto. Vamos a hablar ahora de las partes de la neurona. Para su estudio, vamos a dividir la neurona en tres partes. Tenemos el cuerpo celular o soma, tenemos las dendritas y tenemos el axón. Ahora, el cuerpo celular o soma tiene un núcleo, un núcleo rodeado por citoplasma y dentro tenemos organelas, orgánulos. Casi como toda célula tiene sus organelas, también en la neurona no es la excepción. Un término a considerar es la fibra nerviosa. O sea, ¿qué quiere decir fibra nerviosa? O sea, quiere decir cualquier elemento que sale del cuerpo nervioso. Por eso tenemos dos tipos de fibras nerviosas. Tenemos las dendritas, que son muchas fibras. Fíjense, estas son las dendritas y los axones. O sea, el axón de una célula, que es una única fibra. Ahora, las dendritas son semejante a un árbol, o sea, a las ramas de un árbol. Son el punto de entrada de señales. Si nos fijamos en la imagen, existen varias extensiones de menor tamaño. Ahora, el axón es lo contrario a las dendritas. Entonces, con ello envía las señales hacia otra neurona, músculo o glándula. Proceso que vamos a ver a continuación, que son las sinapsis. Perfecto. La prolongación del axón forma el axón terminal y eso se va a comunicar con otra neurona, lo que llamamos sinapsis. Entonces, vamos a hablar qué es la sinapsis. La sinapsis significa unión, fusión. Entonces, es la comunicación entre dos neuronas o la unión entre una neurona y una célula efectora, como por ejemplo, aquí tenemos el músculo. Entonces, tenemos una unión entre neurona y neurona o neurona y músculo. Las señales que permiten comunicar estas dos células se conocen como neurotransmisores. Son los neurotransmisores que van a hacer que se comunique una célula con otra a través de la sinapsis. En este caso de sinapsis química, tenemos también sinapsis eléctrica. Este se libera en la parte final de una neurona estimulada. El neurotransmisor viaja por un pequeño espacio hacia otra neurona. Esta neurona recibe al neurotransmisor y hace que la señal continúe hasta llegar a un punto final. O sea, el encéfalo, si es aferente, si es sensitivo o a un órgano, si es eferente o motor. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las neuronas. Ahora que sabemos las partes, debemos comprender que no todas son así. Pueden tener diferentes tamaños y formas. Vamos a hablar de la clasificación por su estructura. Depende de las prolongaciones que salen del cuerpo. Tenemos así las neuronas multipolares, que son, que tienen muchas dendritas, fíjense, muchas dendritas y un solo axón. Como por ejemplo, las neuronas motoras. También tenemos las neuronas bipolares, que tenemos una dendrita principal, fíjense, una dendrita. O sea, ya no hay muchas dendritas, como la multipolares, sino una dendrita principal y un axón. Esta es bipolar. Un ejemplo de esa neurona bipolar es en la retina del ojo. También tenemos neuronas unipolares, que son que las dendritas y el axón están unidos y entran por un lado o por un polo al soma o cuerpo, como por ejemplo, la piel. Veamos la clasificación por su función. Y esto depende de la dirección que envían sus estímulos estas neuronas. Como punto principal para esta parte, pongamos al encéfalo. Entonces, fíjense, aquí tenemos el encéfalo y aquí tenemos las neuronas sensitivas aferentes, ya aferentes o hacia. Entonces, viajan hacia el encéfalo y existen receptores externos, como en la piel, que envían señales en el siguiente orden. Entonces, tenemos en la piel, hay un estímulo en el receptor sensitivo de la piel. Ese estímulo pasa por las dendritas, pasa, fíjense, pasa por las dendritas. Tenemos la piel, dendritas, pasa por el cuerpo, después pasa por el axón y finalmente llega al encéfalo. Esta es una señal aferente porque viaja hacia el encéfalo. Ahora, una señal eferente, o sea, las neuronas motoras, esas son sensitivas. Ahora, las motoras o eferentes lejos de, se alejan del encéfalo. Son lo contrario. Es lo contrario del anterior. Estas señales transmiten, se transmiten señales desde del encéfalo hacia un músculo o una glándula. Entonces, es lo contrario. Aferente llega al cerebro, llega al encéfalo y aferente sale. Perfecto. Otro tipo de neuronas son las que están en el sistema nervioso central. Se les conoce como interneuronas o neuronas de asociación y son las que procesan información entrante y se encargan de generar una respuesta, como por ejemplo, las del encéfalo. Ahora, hablemos de la neuroglia. También se lo llama como glía. Son el complemento de la neurona porque permiten que las neuronas estén en su lugar, o sea, tienen función de sostén. Aparte de eso, dan nutrición y las protege. Estas células sí, a diferencia de las neuronas, las neuroglias tienen la capacidad de dividirse. Como tienen varias funciones, debemos describir los diferentes tipos de neuroglias. Y las neuroglias están en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a hablar de las neuroglias. Fíjense del sistema nervioso central, comenzando con los astrocitos. Los astrocitos tienen forma de estrella y tienen muchas prolongaciones. Su función son estructuras fuertes que permiten mantener en su lugar a las neuronas. Las proyecciones o prolongaciones cubren a los vasos sanguíneos, cubren e impiden que cualquier sustancia entre al sistema nervioso central. A esto se conoce como barrera hématoencefálica. También mantiene las condiciones químicas en su correcto estado, como por ejemplo, el potasio. Ahora vamos a hablar de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son igual que los astrocitos, pero de menor tamaño y con pocas prolongaciones. Su función está en producir y mantener la vaina de mielina, o sea, la mielinización. También tenemos la microglia o microglía del sistema nervioso. Está en el sistema nervioso central. Son células pequeñas con muchas prolongaciones delgadas en forma de espina. Funciona fagocitando o destruyendo compuestos dañados o microorganismos. Entonces, la microglía es la célula de defensa del sistema nervioso central. Tenemos también las células ependimarias. Tienen forma de un cilindro y se encuentran como una capa con microvelocidades. Están localizados en los ventrículos del cerebro, en los ventrículos y en el conducto central de la médula. Función, producir, controlar y permitir que circule el famoso líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es producido por estas células ependimarias. Aquí hablamos hasta ahora de las neuroglias del sistema nervioso central. Hablemos ahora de las neuroglias del sistema nervioso periférico. Entonces, tenemos dos. Tenemos las células de Schwanz que rodean a los axones del sistema nervioso periférico. Son parecidos a los oligodendrocitos. Se encargan de mielinizar, pero a diferencia de los oligodendrocitos, aquí lo hacen, producen mielina en el sistema nervioso periférico, no en el central. En el central son los oligodendrocitos. Tenemos también las células satélites que rodean los cuerpos de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Funcionan dando soporte y regula el cambio de sustancias entre el cuerpo de la neurona y el líquido intersticial, o sea, el líquido que rodea la célula, el cuerpo. Perfecto. Ahora hablemos de la mielinización. Las vainas de mielina cubren al axón y se relacionan principalmente como un aislante eléctrico, o sea, como un cable de electricidad común, pero que permite que las señales viajen de manera rápida. O sea, la vaina de mielina hace que la conducción sea rápida, a mayor mielina, mayor velocidad de conducción. También existen axones sin una cubierta de mielina, llamados amielínicos, que son más lentos, ¿no? Entonces, mientras menos mielina, más lentos, más lenta será la velocidad de conducción. Como ya vimos, tenemos dos tipos de células gliales que producen mielina. Las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Una característica que no debemos olvidar es que existen segmentos regulares donde no hay vaina de mielina. Fíjense, aquí no hay vaina de mielina, aquí tampoco hay. A estos lugares donde no hay espacios que no tienen vaina de mielina, se denominan nódulos de Rambier. Ahora, hablemos de conjuntos del tejido nervioso, o agrupaciones de tejidos nerviosos. Nosotros vimos células nerviosas y células gliales. Ahora, la unión en conjunto de estas, o sea, la unión de estas en conjunto, forman regiones y estas regiones tienen un nombre específico. Por ejemplo, ganglios. Entonces, ¿qué son los ganglios? Es la agrupación de los cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Estos ganglios se unen con nervios craneales o espinales. También tenemos núcleos. ¿Qué son los núcleos? Son agrupaciones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. En el cerebro o en la médula, cuando hacemos un corte, se ve un color blanco y un color gris. O sea, un color más blanco y un color más gris. Entonces, a esto nosotros lo definimos como sustancia gris. La sustancia gris es el conjunto de cuerpo celular, axones amielínicos, axones terminales y neuroglia. Ya la sustancia blanca es el conjunto de axones mielinizados y es la mielina que le da ese color característico blanco. Te invito a que me sigas en Instagram, arroba doctor punto paiva. Y también tenemos un grupo de telegram que voy a dejar aquí en la descripción con algunas preguntitas para probar tu conocimiento. Entonces, te desafío a que pongas a prueba tus conocimientos. Cualquier cosa también puedes escribirme en Instagram. Perfecto. De bibliografía utilicé anatomía y fisiología de Saladín, sexta edición. También usé el tórtora. Muchas gracias. Te mando un abrazo.